Suscríbete a nuestro canal secundario. Mundo Dragon Ball Plus será un canal con contenido y voz profesional. Te invito a suscribirte en el enlace que te está apareciendo en este momento. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Se pueden apreciar Goku, Vegeta, Fu, Trunks del futuro y hasta el Saiyajin malvado. En primer lugar se puede ver como el Saiyajin Goku aparece muy motivado esperando con ansias el entrenamiento. Pero posiblemente con Vegeta donde los indicios vuelven a la normalidad tanto para los 18 universos como también para los nuevos personajes. Todo es un cambio distinto a lo que sucedió en el anime. Ya que Dragon Ball Heroes se ha dedicado darle un pequeño homenaje al torneo del poder. Pero de una manera diferente a lo que ocurrió en su totalidad en el anime de Dragon Ball Super. Parece que en Japón estos nuevos creadores están diseñando y animando una nueva transformación en Goku Super Saiyajin Azul como también el posible regreso del Ultra Instinto de una manera novista por parte del anime. Se recuerdan que Whis afirmaba que el Ultra Instinto le queda perfecto o más bien a Vegeta que a Kakaroto. Porque Vegeta va más allá de su víctima quiere exponerle que estará pulverizando sus ataques y así dejarlo por los suelos. Sin embargo Goku se motiva más al aprender de su víctima y por lapsos demuestra ser muy confiado y es algo que los Saiyajines tienen como desventaja por presumidos. Jiren significó mucho al ser un simple guerrero donde sus expectativas estaban ser diferente al resto sin haber importado sus amigos del universo 11. Goku en Dragon Ball Heroes como los demás serán una mezcla de lo que siempre vimos en Dragon Ball Z Saiyajin es de clase media y alta por una venganza salvar a su propia raza sin importar los universos. Por otra parte también se nos habla del nuevo estado en que llegaría Evil. Saiyajin para muchos conocido como Yamosi. Aunque parece que en Dragon Ball Heroes si será diferente una versión no vista en Yamosi donde este es controlado por Fu y luego desata todo su poder causando la destrucción total del planeta prisión. Es allí donde Evil Saiyajin tendría una gran pelea contra el Saiyajin Goku en un máximo nivel con la fusión entre Goku y Vegeta siendo el regreso de Vegeta. Aunque también para muchos de ustedes amigos. Puede aparecer Gogeta por qué razón. En Dragon Ball Heroes es un anime donde todo lo que tú sueñas se hace realidad. Es así que todavía nos da una probadita con Goku Xeno Super Saiyan 4. Que se pensaba que era un Kakaroto que se había golpeado la cabeza y algunas teorías algo inadecuadas. Pero no es así Xeno Goku Super Saiyan 4. Es patrullero un Saiyajin cuidador y no podría pelear contra Goku del universo 7. Sino un entrenamiento en cual Goku y Vegeta alcanzan la fase del Super Saiyan 4. Más allá de lo considerado canónico. Pero si quieres saber más noticias así apoya este grandioso video en tus redes sociales. Deja tu like y así traete más contenido nuevo sobre la franquicia de Dragon Ball. Se despide su servidor de mundo Dragon Ball. Nos vemos en un nuevo video. Dejaré unos mega saludos para terminar a los que más comentan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.